Ahora sí. Mi nombre de nuevo lo he editado. Sí. Mi nombre es María del Pilar Córdoba, mosquera, vengo de la organización CAINA de Pereira Rizaralda y pertenezco a la red de mujeres Cambirí, muy orgullosamente. Entonces, la dinámica que utilizamos fue diferente, pero aquí está resumido todo muy interesantemente. El objetivo o el tema de trabajo de nosotros fue como más puntual, que es el de ustedes y hace parte de ustedes también, que es la representación nacional e internacional. ¿Cómo hacer conocer la red a nivel nacional y a nivel internacional? Entonces, dijimos que lo más importante es diseñar una estructura organizativa de la red a nivel de comunicación. Entonces, lo primero es definir los objetivos bien puntuales. ¿Qué se ha hecho? Los antecedentes. ¿Qué se ha hecho la representación nacional? Ok, tenemos una base que yo creo que ya todos lo dijimos, lo primero es el lanzamiento de la red como tal, organizarnos para poder llegar a lo que estamos en este momento. Además, se han hecho asambleas, reuniones, intercambios internacionales, entre organizaciones de base, se ha hecho divulgación por revistas, por boletines, por periódicos, o sea, tenemos siempre un recorrido ya hecho porque es un tiempo que llevamos largos trabajando. Listo, y la segunda, entonces, sería, ¿qué actividades necesitamos hacer para fortalecer ese objetivo? Sí, ¿actividades? Bueno, entonces, ahí sí podríamos entrar a definir los objetivos, las actividades para alcanzar este objetivo. Ok, entonces, dentro de eso está definir los objetivos puntuales. ¿Cuáles son? Un manual de procedimiento para poder tener una cartaría para llegar al objetivo principal, establecer un organigrama que es muy importante tener los tiempos para saber cuánto nos vamos a demorar para hacernos conocer y hasta dónde podemos llegar, porque esto es progresivo, si vamos a lo nacional o internacional tenemos que tener tiempos de trabajo preestablecidos. Un plan de acción, definir el tipo de representación que queremos de la red, cómo nos queremos mostrar, con qué perfiles nos queremos mostrar. Además de eso, necesitamos, ya seguimos con otro, bueno, no sé si vas a pasar, sigue luego, ¿qué recursos necesitamos para cumplir estas, para poder hacer esas actividades? Bueno, entonces, antes de los recursos, que son recursos financieros, tenemos también que tener un acceso al manejo de los medios de comunicación. ¿Cómo? Cualificando perfiles dentro de lo que ya había dicho la compañera, porque tenemos todo esto dentro de la organización, todos los perfiles los tenemos para trabajarlos, pero entonces estamos en el proceso de organizarlos. Recurso humano, que es muy importante, el equipo técnico, cámaras, computadores, todo eso, y recursos financieros, que siempre nos hacen falta, aquí y allá. Asignación de tareas y roles y evaluación de resultados. Es muy importante este paso de evaluación de resultados para saber si se alcanza o no se alcanza esos objetivos principales. diseñar, bueno, gestión de recursos, gestión de recursos, a nivel de proyectos, haciendo los bancos, recogiendo, poniendo la plata que no hemos pagado todavía, que vamos a pagar después. Recursos humanos, equipos, un local, una sede para tener trabajo más integrador, alianzas con otras organizaciones internacionales y convocar asambleas informativas cada rato, para que la información no se quede aquí nomás, sino que trascienda. ¿Qué necesita hacer la red, fortalecer la red para poder aportar el cumplimiento? Necesitamos estrategias de capacitación, más, más, siempre la capacitación es buena, estar actualizados, qué está pasando, qué se va a hacer, etcétera. Más participación institucional, que todas las instituciones que nos puedan colaborar lo hagan, porque lo necesitamos. Ok. Participación política de la mujer, porque eso hace que nosotros estemos participando, hace que a medida de que a poquito a poquito nos vaya conociendo como red. Entonces, tenemos que ponernos filas con esto, fortalecimiento de la posibilidad política de nosotras, saber cómo llegar, cómo repartir la información que tenemos de trabajo, recursos financieros, y falta, no, falta no, sí, talleres de capacitación en oratoria, que a veces por miedo no llegamos a más. Muy bien, muchas gracias.